Saludos de nuevo en una nueva entrega de su programa Diálogo Familiar, programa de la familia dominicana, pidiendo excusas por un poco la tardanza que hemos tenido por algunos problemas, vamos a decir, técnicos. Hoy tenemos un programa muy especial, con el cual estaré bien complacido, por el tema que vamos a tratar con dos distinguidas invitadas. Tenemos con nosotros a Valerie Bobadilla, coordinadora técnica de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física. Y también a Scarlett Urbano, consultora en tema de discapacidad. Con ellas vamos a tratar sobre eso mismo, o sea, cómo tratar a las personas con discapacidad en la familia, en la casa o en el hogar. Podemos decir esos tres temas. Y vamos a tener una conversación con respecto a esos temas. Y también de actividades que tiene programado la red en los próximos días. Así que bienvenidas y es un placer tenerla en este programa. Muchas gracias. Gracias por la apertura. Gracias por la invitación, Chargoy. Un placer. Y esperamos que esta no sea la única vez que estén por aquí y que podamos también dedicarle más tiempo. A mí me gustaría comenzar. No sé cuál de las dos me puede responder. Ustedes saben que siempre existen estismas, conceptos, vamos a decir, términos que utilizan las personas con relación a otras que tienen discapacidad. O sea, antes era muy común decir el inválido, el discapacitado y otros términos, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ustedes le dediquemos unos minutos para aclarar. Porque ya eso ha ido ganando terreno, vamos a decir, un lenguaje inclusivo, ¿no? No discriminatorio. Aunque se ha ido superando, pero creo que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Entonces me gustaría que comenzáramos por ahí. O sea, ¿por qué no se debe usar el término, por ejemplo, para decirlo? Yo vi en una, incluso en una institución pública en estos días, se me olvidó hacer una foto, a propósito de que ya teníamos coordinado la invitación, que en una decía, inválido, creo que era en el metro, voy a hacer un, como zona o algo así, o para inválidos. Entonces me gustaría que no sé cuál de las dos podríamos abordar brevemente esa parte. Bueno, nosotros acostumbramos a decir personas con discapacidad, pero ya estamos un poquito más avanzado. Ahora, el término correcto socialmente es persona con diversidad funcional, que lo que quiere decir es que es una persona que funciona de manera diferente. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la acción de caminar, una persona sobre silla de ruedas y alguien que camina sobre sus pies hacen la misma acción, solo que de manera diferente. Este es un término que se ha acuñado, que se aprobó en el foro de vida independiente y discapacidad en el 2005. Entonces, este es el término que estamos trabajando actualmente, aunque muchas personas todavía están usando lo que es lo de palabras con personas con discapacidad. Repíteme el término, por favor. Diversidad funcional. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad funcional y personas con discapacidad? Que la persona con discapacidad, o sea, cuando se acuñó la palabra, tratando de dignificar el término, se resaltaba que era una persona que dentro de todas sus habilidades tenía una discapacidad, una deficiencia. Ahora, este término, diversidad funcional, trata de ver a la persona de forma positiva, obviando eso de discapacidad, desventaja. Lo que quiere es resaltar la parte positiva. ¿Y cuándo ustedes van a iniciar? Porque yo desconocía eso de una campaña para que se pueda acuñar, vamos a decir, como tú dijiste, ese nudo. Bueno, realmente, como te digo, el término fue aprobado en el 2005. Desde ese instante las entidades de la sociedad civil, a nivel nacional, estamos trabajando porque los medios, los medios, las escuelas, la ciudadanía en general, haga uso del lenguaje asertivo en cuanto a términos de discapacidad y se está trabajando desde ese tiempo, pero sabemos que desaprender lo que ya sabíamos para aprender cosas no es un poquito difícil. Entonces, nos ha costado un poquito de lucha, sobre todo porque todavía muchas personas no han asumido lo de personas con discapacidad. Entonces, no hemos terminado de aprender una cosa para aprender otra nueva, pero así es. Porque incluso, escúchame, la red tiene, todavía tiene el término con personas con discapacidad. Exacto, sí. Por eso te pregunté, pensaba que era no, no, cáctez que me había dicho que era en el 2005. Sí. Entonces ya tiene muchos años y es la primera vez en mi caso y estoy en los medios de comunicación que lo oigo mencionar. También, aunque se viva aquí, pero mi computadora es la institución, creo que es de Costa Rica, que hizo el video. Hay otro que también podemos mostrar más adelante. No sé si tiene algún comentario sobre el video, si le gustó o no le gustó, si está correcto, porque ustedes son las especialistas. Sí, así es. Realmente el video está muy acertado. Va muy acorde a lo que Scarley conversaba, que es la visión, el lenguaje que nosotros queremos utilizar pues ya para referirnos a las personas con discapacidad. Y es que realmente en nuestra cultura hay muchos términos que son peyorativos o que quieren ese sentido del ser de la persona. Somos personas, no somos ni ciegos, no somos ni cojo, ni somos enfermitos, ni pobrecitos. Es dar pasos a través de nuestro lenguaje, de cómo nos expresamos, de la valía, del potencial que tiene cada ser humano como persona, independientemente de la discapacidad que tenga. Bueno, entrando en materia, hablemos ya un poco, aunque no deja de tener importancia, lo que hemos tratado. Pero como dijimos al principio, comenzamos un poco tarde y tenemos varios minutos menos. Entonces me gustaría que comencemos por el tema de la familia. O sea, estamos hablando de cómo la familia debe tratar a una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué rol juega la familia en ese sentido, en el tratamiento a una persona con discapacidad? Bueno, la familia es el pilar fundamental del desarrollo integral de la persona con discapacidad. Una buena relación con la familia y un conocimiento adecuado sobre los términos de discapacidad con tu persona hacen que esa persona sea independiente o que sea dependiente de ti, o que tenga una autoestima adecuada o que por lo contrario sea una persona retraída. Lo principal que yo recomiendo es sobre este tema, que usted trate a la persona con discapacidad, su hijo o hija con discapacidad, como usted trataría o como usted trata a los demás hijos. Póngales tarea, repróchele cuando haya que reprocharle, háblele para que la persona se sienta que es tan miembro de la familia como el que más. Por lo regular nosotros tratamos siempre de sobreproteger al miembro de la familia que tiene una discapacidad y no es lo adecuado. O sea, es la normalización. Si usted tiene cinco hijos y hay uno con discapacidad, trate los iguales a todos. Que él se sienta que verdaderamente forma parte de esa familia. No que está por debajo, pero tampoco que es superior a sus demás hermanos. Y en términos de la familia, porque no todas las personas tienen la misma discapacidad, vamos a decir, estamos hablando de diferentes discapacidades. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Porque cada quien tiene algo diferente. O sea, ¿cómo se puede manejar en ese sentido la familia? Bueno, lo primero es que tomar en cuenta que todos somos personas como tal, hay que tratarnos. y de acuerdo a la discapacidad que tiene, bueno, imagínate que tú tengas un hijo que tenga una discapacidad motriz, que sea usuario de silla de ruedas. Pues, tratarlo como tal, dentro de sus posibilidades. Si lo vas a ayudar a subir un escalón, agarrar la silla de atrás, calibrarlo. Pero sobre todo tratarlo como una persona. O sea, no es diferente. Y sí, hay una debilidad en las instituciones de nuestro país, porque no te enseñan, no le enseñan a un padre con discapacidad cómo tratar a su hijo. No hay una institución que se dedique a rehabilitar tanto a la persona que tiene la discapacidad como al familiar. A veces nos tratan diferente, nos obvian un poquito, nos sobreprotegen. Y yo entiendo que no es porque sea una situación, porque lo hagan por maldad, sino porque no tienen la información. Lamentablemente, nuestro país tiene una mentalidad muy reducida en términos de discapacidad. Se ha avanzado mucho y las entidades ofrecen muy amablemente este tipo de información. Pero sobre todo, o sea, no hay diferencia más que por la funcionalidad de la persona. Lo demás es todo igual. Y realmente, Charboy, tenemos una situación de que, por ejemplo, en nuestro país, una persona, vamos a decirlo, poniendo un caso puntual, adquiere una discapacidad y no sabe dónde ir a buscar información, qué hacer, cómo empoderar a esa familia, cómo enfocar esta nueva situación. Por ejemplo, en mi caso, yo adquirí esta discapacidad en el año 2000. Mi familia se vio en una situación de que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos a ir? Y realmente encontrábamos muy poca información. Entonces, siguiendo la misma línea de lo que habla Scarlett, sí en un primer momento de parte de mi madre se dio un sentido de sobreprotección. Pero también estuvo al lado de mi padre que dijo, no, tú no te vas a quedar bruta, tú vas a seguir estudiando. En ese entonces yo estaba en un octavo. Y es la misma familia que saca de abajo sus recursos para enfocar esto de una manera de que la persona con discapacidad, sea adquirida o no, pueda tener una inclusión plena dentro de la sociedad. O sea, que eso es lo importante. ¿Cómo nosotros abordamos la situación? ¿Y dónde vamos a buscar las informaciones que se necesitan? Algo muy importante también en eso es que el familiar te trate como que no ha pasado nada. Como hacía tu papá, mi papá también era igual. A veces yo me caí y todo el mundo se abalanzaba. Mi papá decía, no, párate tú. Entonces yo al principio pensaba que mi papá era un ojo y este hombre me odia. Y después él me decía, no, porque yo soy una persona enferma. Tú tienes que aprender a hacer lo tuyo porque cuando yo esté, ¿cómo tú lo vas a hacer? Entonces demostrarle que usted puede. Y no hay que tener mucha preparación para eso. Usted solamente tiene que ver a la persona con discapacidad con un sentido crítico y pensar que la familia no va a estar todo el tiempo socorriéndote. Tú sabes que tú tienes, que hay que provocar que esa persona que nació con una discapacidad, que adquirió esa discapacidad, en el mañana pueda hacer todas las actividades cotidianas de la manera más independiente posible. Y común. Claro. Generalmente se puede. Es cuestión de buscar esos ajustes razonables de cómo la persona puede bañarse sola, que se puede vestirse sola, aunque sea de una forma diferente. Cómo hacer las tareas del hogar. Todo, absolutamente todo se puede. Una persona con discapacidad, dependiendo del grado de esta, puede llevar una vida totalmente normal. Es buscar la forma de la familia que poco a poco se vaya integrando a las tareas cotidianas, para que ya cuando se vaya a insertar ya por su cuenta, tener su familia, pueda hacerlo de la mejor forma posible. Y en el caso de una persona que, por ejemplo, sufrió un accidente o producto de alguna enfermedad, después de cierta edad, como en tu caso, adquirió, tú usaste el término, esa discapacidad. Porque estamos hablando de la familia, pero también la persona tiene sus trances, vamos a decir, o sus frustraciones. O sea, cómo se maneja en esos casos con la persona que adquirió la discapacidad. Bueno, en este caso, pasamos por procesos distintos. La familia es un excelente grupo de apoyo a nivel de la iglesia también. Ese apoyo emocional es muy importante. Y también el apoyo de los profesionales médicos, los psicólogos, por ejemplo. En la Asociación Dominicana de Rehabilitación en su momento, yo tuve la oportunidad, pues, de recibir ese apoyo a nivel, para manejar las emociones. Pero al fin y al cabo, es ya de parte de nosotros, pues, sacar los recursos, pues, para seguir adelante. Porque realmente, si bien son situaciones que se nos presentan en la vida, que pueden ser difíciles, pero si tenemos el apoyo de la familia y de los otros grupos que le mencioné, realmente podemos hacer una vida totalmente normal, que es mi realidad. Hay que darle tiempo a cada proceso. Cada persona agota una serie de procesos en cuanto a su rehabilitación personal. Es verdad que depende mucho de la persona. Pero hay un proceso que la familia debe respetar. Por ejemplo, la primera parte, después de haber adquirido una discapacidad, el primer nivel es la negación. Porque a mí esto no me puede estar pasando, yo voy a volver a caminar. Todas esas etapas la familia debe permitir que la persona con discapacidad la agote, para que, claro, para que tenga un desarrollo integral. Brincar uno de estos procesos, de estos niveles, deja un vacío existencial en la persona con discapacidad. Sí, eso ocurre. Por ejemplo, en mi caso, yo sufro de diabetes. Y cuando yo, exactamente cuando cumplí los 40 años, yo caí en una crisis y no sabía lo que era. Y cuando fui al otro día a un centro médico, yo tenía la glicemia en 300 y pico. Y yo decía, pero ¿y por qué a mí? Entre tanta gente, miles o millones de personas, ¿por qué yoga? Pero después hice conciencia, me puse a estudiar sobre la enfermedad y tengo 56 años. O sea que tengo 16 que me la diagnosticaron. Y a mí nunca me ha dado una crisis. O sea, yo nunca, yo me chequeo normalmente, pero nunca, nunca me ha dado una crisis producto de la diabetes. Claro, tengo un momento que quizá me sube un poquito la glicemia, que es la presión de los trabajos, quizá algunos inconvenientes de la vida que se te presentan. Pero de ahí a no aceptarme, yo lo que busqué es la solución. O sea, ¿qué debo comer? ¿Qué no debo comer? Y eso me ha ayudado mucho. Incluso hay gente que sabe que yo soy diabético cuando lo digo. Porque hay gente que se le notan. Lo mismo pasa con una persona con discapacidad. O sea, la gente entiende que, wow, se acaba el mundo cuando tú adquieres una discapacidad. La discapacidad es una condición con la que usted tiene que aprender a vivir, como la diabetes, como la hipertensión y como otras causas. Lo que hay que saber es que usted adquirió una discapacidad, ya usted va a cambiar ese estilo de vida que tenía. Y ya usted va a adoptar nuevas medidas por el bien de su salud y de la pobre, de la propia unidad familiar. O sea, si yo, qué sé yo, andaba en un vehículo a alta velocidad, ya yo tengo que controlarme. Si como cosas que no son saludables para mí, bueno, ya tengo que empezar a programar mi forma de alimentación. La discapacidad no es una maldición. No es una enfermedad. Algunos adquirimos la discapacidad por una enfermedad. Nos deja la condición, pero ya la enfermedad pasó. Usted es una persona sana. No estamos enfermos. O sea, que todo es la manera en cómo usted asimile esta nueva condición que ha llegado a su vida. A mí me gusta decir que la discapacidad es una puerta que se abre, que te da herramientas que tú no hubieses descubierto si no te ves en esos zapatos. Más que decir que es algo malo, que es una maldición o que hay, es así. O que por qué te tocó a ti. Es así. Realmente hay muchas alternativas de vida. No solamente podemos pensar, vamos a decir, en la norma, en lo que existe allá afuera, que pensamos que, bueno, yo tengo que gozar de una salud excelente, no me va a pasar nada. En la vida nos pasan diferentes cosas. Puede ser que adquiramos una discapacidad, puede ser como el caso del señor bienvenido, con el que nos comenta. Pero también puede ser que nuestro hijo o hija nazca con una discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer ajustes en nuestra vida? Pues para poder sacar adelante nuestro proyecto de vida. Porque podemos llegar a pensar que o no vamos a poder o no nos van a dar la oportunidad. Ciertamente hay muchas barreras de actitudes que primero nosotros la tenemos que trabajar desde la familia, la persona con discapacidad, para luego ir allá afuera. Y brindar esa mirada de que podemos lograr y conquistar, tener un trabajo, formar una familia, hacer una carrera universitaria. Es cuestión de superar esa fase que es que alguien nos comentaba de la negación para luego pasar. Entonces, a ese estado de que nos sentimos bien, nos aceptamos y salir adelante. Algo muy importante, bienvenido, en cuanto a la relación con la familia es que es tan importante que de acuerdo a como usted trate a la persona con discapacidad, miembro de su familia, los demás lo van a tratar. Si usted maltrata a su hijo con discapacidad, a su papá con discapacidad, a su familiar, ¿qué usted puede esperar de las personas hacia afuera? O sea, eso influye tanto, provoca un respeto, no solamente a nivel de la propia persona con discapacidad, de los demás miembros de la familia, sino que del lado afuera las personas te ven de una manera diferente. Es una realidad y es por esto que desde la red estamos trabajando diferentes proyectos pues para sensibilizar a las familias. Porque realmente si la familia no se encuentra empoderada, si no tiene la información adecuada, si no sabe lidiar con la situación, es muy difícil que a ese niño o esa niña le permitan acceder a la educación. Lamentablemente en nuestro país la discapacidad está asociada a un concepto de pobreza, pero ¿por qué? Porque pensamos y entendemos que primero las actitudes dentro de la familia, que a él no va a poder porque tiene esta discapacidad, no va a poder aprender. También está la parte, ciertamente hay un componente económico. Pero poco a poco uno puede ir escalando pues las diferentes situaciones para ver cómo se puede lograr insertar a ese niño a la escuela. Porque si los padres no lo hacen, no es verdad que desde la escuela van a venir y van a decir no, inscríbalo. Entonces es por eso la importancia de este trabajo que por ejemplo estamos realizando gracias al financiamiento de la Embajada de Australia, que se trata de eso. Cómo reducir la pobreza a través del fortalecimiento del sistema educativo público. Bueno, ese tema vamos a tratarlo más profundamente después de la segunda pausa, pero antes queremos agradecer la sintonía a través de Televahía, Canal 24 de Aster y por internet televahiasd.com. También recuerden que este programa es diferido el domingo a la misma hora por este mismo canal y lunes, martes y miércoles de 9 a 10 de la mañana por GDM TV, canal 74 de Claro. Vamos. Gracias por permanecer con nosotros. Ya en esta parte final nos gustaría abordar los proyectos que tiene la red en el país o en algunos sectores que ustedes han estado promoviendo. No sé cuál de las dos. Yo le voy a comentar. Bueno, Charu, te comento que la red actualmente está trabajando en la comunidad de Sabana Perdida, una vez más, en la Escuela Minerva Mirabal, donde tenemos un proyecto con el nombre que te comentaba, Reducción de la Pobreza a través del Fortalecimiento de la Educación Pública en Educación Inclusiva y Equidad de Género. ¿Por qué es tan importante este tema? Pues, por lo que estamos hablando durante todo el programa, es dar accesibilidad a aquellos niños, niños y niñas con discapacidad a la escuela y que se les eduque desde un enfoque de género que permita iguales oportunidades tanto para los farones como para las hembras. Hemos tenido talleres donde hemos sensibilizado a los niños que interactúan con esos otros niños con discapacidad, pues, para que asimilen que es un compañerito, una compañerita que vive con una discapacidad. Porque a veces los mismos niños, al no tener información, pues, se pueden mostrar un poquito reticentes a recibirlos porque no tienen las informaciones. Entonces, en los talleres los enseñamos a aprender jugando, a identificar barreras, qué significa un niño con discapacidad, cómo yo lo trato, cómo compartir con él. Y es por esto que hemos tenido un proceso, pues, bastante interesante, muy dinámico. Aquí vemos en las imágenes... ¿Dónde son esas imágenes? Esto es en la escuela Minero Amirabal, como les estuve comentando. ¿De Mella? Sí, de Sabana Perdida, perdón. ¿Puede de esa en Villa Mella? Sí, en parte de Villa Mella. Entonces, aquí vemos a los agentes de sensibilización, pues, compartiendo con los jóvenes del séptimo y octavo, donde recibieron una charla acerca de la educación inclusiva, cómo tratar a sus compañeritos con discapacidad. ¿Y cuál ha sido la acogida en los estudiantes que no tienen discapacidad, no? Para compartir con sus compañeros y compañeras. Ha sido excelente. Realmente hemos tenido muy buena recepción por parte de ellos, porque realmente es un tema de capacitación, de sensibilización. Y ya cuando a los niños se les muestra realidades diferentes y estar a una edad tan temprana a nivel de conocimientos, de aprendizaje, que pueden captar muchísimas otras cosas, que quizás los adultos nos mostremos un poquito más cerrados en cuanto a eso, pues, ellos lo han recibido realmente muy bien, todas estas informaciones. En esa foto se mostraba una competencia, que hay estudiantes sin discapacidad, que en silla de ruedas, compartiendo con... Sí, aquí tenemos... ¿Qué actividad era eso? Eso fue para el cierre del proyecto. Organizamos una actividad con el nombre de Ponte en mi lugar, donde estudiantes sin discapacidad se ponían en lugar de los compañeros del club de Funderepedif, que son los que están participando aquí con las camisetas de colores. Pues, para que ellos puedan ver que una persona con discapacidad puede hacer cualquier deporte desde una silla de ruedas, ¿eh? Este es un deporte adaptado o que se pueda adaptar a jugarse con personas en silla de ruedas. Y aquí ellos se pudieron dar cuenta de las destrezas que hay que tener para poder encestar desde la silla, las habilidades, pues, motrices a otro nivel. Y es como les comentaba anteriormente, es cuestión de buscarle la vuelta a las cosas, pues, para poder participar. ¿Y quién ganó ahí en esa competencia? Bueno, ¿quién usted cree que pudo haber ganado? Seguramente, claro, los chicos... Porque estaban divididos, ¿no? Sí, sí. No eran estudiantes con discapacidad. Estaban mezclados, estaban mezclados realmente, pero al final ganó el equipo, pues, con más habilidades y más diestros. Todos ganaron porque aprendieron también al final de cuentas. ¿Y quién apoya, qué institución apoya ese proyecto, nacional o internacional? Sí, bueno, la Red Iberoamericana recibe sus fondos de embajadas internacionales, como la Embajada de Australia, que nos está financiando el proyecto que actualmente estamos llevando. Tú dijiste que, de nuevo, eso indica que... Así es. Exactamente, pero para mí es desconocido, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya ha dado como la publicidad necesaria. Sí, bueno, mira, te comento un poco. Este proyecto que estamos llevando ahora con la Embajada de Australia nos ofrece la oportunidad, pues, de dar continuidad a las actividades, de seguir reforzando, pero esta vez con un enfoque desde equidad de género. ¿Por qué equidad de género? Porque, fíjate, tenemos un tema a nivel internacional. En España recientemente salió una encuesta de la UGT, que es la Unión General de Trabajadores, que dice que las mujeres actualmente están ganando 6 mil euros menos que sus compañeros varones. ¿Y por qué? Porque es un tema de género, de políticas que apenas se están poniendo en marcha. Y entonces existe una desigualdad de un 23% entre hombres y mujeres a nivel de salario. Entonces, si eso es en España, imagínense nosotros aquí, que nos faltará por avanzar. Es un fenómeno mundial. Entonces, este chip, que vamos a decirle así, hay que irlo cambiando desde la escuela. Desde que mamá y papá formen a las niñas y a los niños con las mismas oportunidades, de que sean ingenieras, de que se vayan por el área de las ciencias, para ya cuando se inserten al mercado laboral, pues tengan esa autonomía, esos conocimientos, para poder demandar un salario competitivo que vaya acorde con el mercado, sin importar el género. Vamos, antes que nos vaya el tiempo, a presentar un nuevo video sobre el proyecto en la escuela Hermanas Mirabal. Adelante. En la escuela que nos une, en la escuela que nos mueve, en la escuela que nos une, en la escuela que nos mueve, porque juntas somos más, porque juntos somos todos. En la escuela que nos une, en la escuela que nos mueve, en la escuela que nos mueve. El mundo es un lugar donde puedes alcanzar todo lo que te propongas, sé que quieres, atrévete a soñar, que tienes superpoderes y que juntos los límites podemos superar. Acércate a la escuela Minerva Mirabal, movemos las ideas y se ponen a bailar, abre tus alas y a volar a las estrellas, unidos dibujemos el futuro de Guisqueya. Vamos a soñar despiertos, vamos a vivir un sueño, en la escuela que nos une, en la escuela que nos mueve, en la escuela que nos mueve. Cambiemos la educación, hagamos la más inclusiva, que todos tengan cabuda, hagamos la revolución. Muy dinámico y divertido el video y el mensaje. Vale, me gustaría que nos des rápidamente información sobre un concurso de fotografía que ustedes tienen programado. Así es, tenemos un concurso de fotografía donde van a haber premios metálicos. Consiste en tomar tres fotos donde se refleja la educación inclusiva y la equidad de género. Pueden encontrar todas estas informaciones en el fanpage de Facebook, la Red República Dominicana. Ahí van a encontrar toda la información que van a necesitar. Participen, no se queden. Gracias Charmoy por tenernos aquí. Bueno, lamentablemente, como dicen en televisión, el tiempo se termina. Y le pedimos excusa porque comenzamos un poco tarde. Pero lo importante es que podamos difundir el mensaje o los mensajes que hemos abordado aquí. Y que la familia esté consciente de cuál es su rol en el tratamiento con personas con discapacidad, sea de nacimiento o adquirida. Y que puede desarrollarse en el seno de la sociedad y que tiene el mismo potencial que una persona sin discapacidad. Gracias de nuevo y esperamos la sintonía el próximo sábado por Televahía, Canal 24 de Astel. Y también lunes, martes y miércoles por GDM TV, Canal 74 de Claro. Hasta la próxima y contamos siempre con su sintonía. Gracias. 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 Gracias.